Vamos precisamente hasta Guatemala con nuestra corresponsal, Lisa María Lu, que nos tiene todos los detalles de este avance de la caravana migrante. Lisa, ¿cómo está la situación por allá? Muy buenas tardes. Octavio, muy buenas tardes. Así es, te comento que las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ejército Guatemalteco han tenido nuevamente que hacer para atrás a la caravana. Recordemos que más de dos días han estado varados, incluso hay varios camiones del transporte pesado, Octavio. Y han tenido que utilizar incluso gas lacrimógeno. Las imágenes muestran lo que ha sucedido en este lugar con respecto a la caravana. También la Cancillería guatemalteca ha sacado hace unos minutos un informe en donde hace un llamado a los países del Triángulo Norte, hermanos. Y les recuerdo la reunión que tuvieron la semana pasada en cuanto al tema de la caravana, cuando también se reunieron con autoridades mexicanas y norteamericanas, en donde se comprometían a asumir el papel que les correspondía para que sus ciudadanos, pues evidentemente, no participaran en esta masiva migración, Octavio. La situación sigue siendo tensa. Los migrantes han indicado que ellos no van a regresar a su país porque evidentemente las secuelas que dejaron la tormenta tropical Eta e Iota, pues prácticamente que los ha dejado sin nada. Ellos ya empiezan a manifestar algunos síntomas de deshidratación debido al sol. Ellos están a la intemperie y han tenido que pasar la noche también en la calle prácticamente. Y se han acercado muchas organizaciones de derechos humanos también para hacerles conciencia que por favor permitan el acceso y la libre locomoción de este transporte, que evidentemente es muy importante que llegue hacia su destino. Recordemos que transportan alimentación. Incluso había un camión que llevaba más de 50 gallinas y evidentemente algunas ya estaban muriendo. También las autoridades de salud han indicado que los casos positivos de migrantes hondureños con COVID podrían sobrepasar los 30. Por ello es que les han indicado que necesitan regularizarse para que ellos puedan permitir el ingreso. No se les está vetando el paso, Octavio. Únicamente les están pidiendo que se regularicen, que traigan una prueba PCR, pero también la ministra de salud pública conjuntamente con el canciller indicaban que las pruebas que estaban presentando eran falsas. Y como ellos dieron algunas anomalías, ellos incluso decidieron hacer a un reducido grupo de migrantes hondureños algunas pruebas y todos salieron positivos. La situación podría ir empeorando con el paso del tiempo. Ellos han decidido que no van a regresar. También se ha tenido la participación de autoridades de la gobernatura de Chiquimula precisamente para hacerles esta conciencia, porque ya son varios días los que ellos están ahí. Las personas que viven alrededor se están quejando que no pueden salir de sus viviendas, Octavio. Esta situación se pone más tensa conforme pasa el tiempo. Es el reporte que te tengo. Bien, pues mientras tanto estamos viendo estas imágenes de esta tarde, Lisa, donde prácticamente todo se desarrolló en este poblado de Badoondo. Es donde estos migrantes hondureños, algunos grupos tomaron precisamente estos camiones de carga, estos trailers, los atravesaron y los utilizaron, vaya, pues de barricada, una especie de punta de lanza, vamos a llamarle así, de la caravana. Una situación bastante compleja porque las autoridades guatemaltecas dicen que vengan si hay documentos y si hay también pruebas en contra del coronavirus negativas. Estas personas, estos miles, miles de hondureños vienen huyendo de la inseguridad, de la delincuencia y sobre todo de una economía rota en su país, donde las opciones prácticamente se han ido a cero. Muy complejo el panorama en estos momentos en Guatemala, donde también vemos una nueva cara del gobierno guatemalteco, Lisa, donde pues sí ha hecho frente, digamos, a esta caravana migrante, cosa que no habíamos visto en los últimos meses, en los últimos años. Estamos hablando, por lo menos, la última caravana de diciembre del 2018, donde no se veía este actuar por parte de las autoridades guatemaltecas. Ya se abrió la carretera. Así es, Octavio, y precisamente esa es la postura del gobierno guatemalteco. Recordemos que la pandemia no se controla en este país centroamericano. De hecho, ni siquiera ha llegado ninguna vacuna a Guatemala para inmunizar a los guatemaltecos del COVID. Entonces, la situación pudiera salirse de control. Incluso la ruta migratoria, los departamentos que ellos deberían de cruzar, que pasa hacia territorio mexicano, están en rojo, Octavio. Por eso es que las autoridades les están haciendo este llamado de urgencia, porque evidentemente vienen muchos núcleos familiares. Incluso hay muchos niños con discapacidad. Hemos logrado observar en el trayecto. La caravana también hace unos minutos trató de ingresar al pueblo de Badoondo, pero las autoridades con más de 5 mil efectivos lograron hacerlos regresar. La situación podría complicarse, Octavio. El gobierno mexicano ha apoyado al gobierno guatemalteco con el envío de 6 microbuses para los retornados, para los que de manera voluntaria han decidido ya desistir precisamente del sueño americano y regresar hacia la frontera hondureña. Bien, el reporte de Lisa María Lu desde Guatemala, con estas imágenes de hace apenas unos momentos en el departamento de Chiquimula. Una situación muy compleja, por lo pronto contenidos en esta zona muy cercana a Honduras, pero ya lo sabemos, apuntan a la frontera mexicana con la idea de llegar al sueño americano. Lisa, vamos a seguir muy al pendiente de la evolución de esta caravana migrante, insistimos, la primera del año, pero que extraoficialmente arroja un número de 8 mil miembros. Habrá que confirmarlo en los próximos días. Ya nos has dicho que muchos han tomado la decisión de volver a su país de origen. Complicada la situación para ellos, para Guatemala y también para la frontera con México. Vamos a seguir al pendiente de la evolución de esto. Mientras tanto, fuerte abrazo. Hasta allá, hasta la zona 1, allá en Guatemala. Un fuerte abrazo, Octavio. Un fuerte abrazo.